Aquel que vive aferrado al pasado se condena a no disfrutar de la vida. En la numerología del oráculo del Dilogun corresponde el signo Deo Juani, que viene del signo Deifá o Juani Meyi. Por ahí me hacían el recordatorio a algunos de ustedes, nuestros queridos oyentes y suscriptores, que no habíamos dicho cómo se dice el número 11 en Yorubá. El número 11 se dice Meola. Yorubá. Y también me recordaban que no hemos dicho cómo se dice el mes de noviembre en Yorubá. Bien, pues es Oshu Belú. Y habiendo dándole gusto a todos ustedes con respecto a estas preguntas, el día de hoy empezamos nuestra reflexión con la gente que vive aferrada al pasado. Hemos dicho y hemos hablado del signo Deo Juani como la cabeza contraria. Y cómo muchas veces nosotros nos aboteamos a nosotros mismos para no lograr nuestros objetivos. Cómo somos esa piedra, ese obstáculo en el camino. Cómo la influencia de hecho nos hace actuar contrariamente a lo que realmente queremos. Hemos hablado de esos agregados psicológicos, esos alter egos que gobiernan muchas veces nuestra vida. Sí, nosotros sí quiera darnos cuenta. Porque no tenemos la disciplina para auto-observarnos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Nosotros somos buscando despertar nuestra conciencia y buscando precisamente que aquello que hablamos, decimos y pensamos cuadre con aquello que queremos lograr. En fin, el aferrarse al pasado es algo totalmente ilógico. Nos consideramos seres de gran inteligencia, nos consideramos seres pensantes, muy lógicos. Y la mayor parte del tiempo actuamos en contra de la lógica. Ahora, el pasado ya pasó y no va a regresar. Por lo tanto, lo único que nos queda es el presente. Si vivimos aferrados al pasado, nunca vamos a poder disfrutar del aquí y el ahora, que es lo que va a ayudarnos a edificar ese futuro que tanto anhelamos. Así pues, el vivir aferrados al pasado es destructivo, es caótico, es enfermizo. Es bueno tener bonitos recuerdos, mas no vivir nuestra vida presente únicamente basados en ellos. ¿Y qué decir cuando ese pasado ha sido algo trágico? El ser humano tiende a gustarle ser la víctima de las circunstancias. Y alimentamos esos fantasmas del pasado, esos tiranos que consideramos que nos han hecho daño. Y los convertimos en monstruos. Y muchas veces incluso exageramos todo aquello que nos han hecho. Porque buscamos, mediante la victimización de nuestra persona, mediante esa conmiseración, la aceptación de los demás. Cuando en realidad terminamos inspirando lástima e incluso rechazo. Porque esta es la verdad. Y la verdad muchas veces, a veces duele y a veces no, pero siempre incomoda cuando estamos en un error. ¿Por qué vivir aferrados a situaciones del pasado, cuando tenemos cosas tan bellas por vivir día con día? ¿Y qué decir si hemos visto y hemos analizado que tenemos esos alter egos? ¿Por qué no darle el beneficio de la duda también a esos tiranos de que si fue tan malo lo que nos hicieron, bien pudo haber sido la actuación de algún alter ego de la persona, manipulándola. Cosa que es sumamente común. ¿Por qué? Porque, como decíamos, nos consideramos que estamos despiertos con la mayor parte del tiempo. Estamos dormidos en un sueño que podemos decir que está controlado por todos estos alter egos. tan es así que creemos hacer lo correcto y estamos haciendo todo lo contrario, buscando labrar una vida feliz. Somos especialistas en hacernos infelices. Así pues, como decía el doctor Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos, hay que dejar de tomar las cosas personales. Y, sin embargo, continuar adelante. Porque de eso se trata. Vivir el aquí y el ahora. Para poder labrar un futuro mejor. ¿Quieres ser un mejor ser humano? ¿Quieres ser una mejor persona? Hay que vivir el aquí y el ahora. Hay que dejar todo ese lastre en el pasado. Y hay que forjar un mejor futuro. Hablábamos de la victimización. Nos encanta. Hacernos las víctimas. ¿Con qué fin? Pues buscar algo de aceptación, pero en realidad hacemos todo lo contrario, como ya decíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos han enseñado culturalmente que hay que ayudar al débil. Y buscamos ayuda, buscamos empatía con los demás. La mayor parte de las doctrinas religiosas incluso nos dicen que el sufrir es bueno. Y no es cierto. Todo lo contrario. Nos produce grandes daños incluso a nivel fisiológico. Y está demostrado científicamente que efectivamente cuando estamos en un estado de felicidad y armonía, nuestro cuerpo secreta ciertas sustancias. Y cuando estamos en un estado de tristeza, depresión y enojo, secreta otras. Podríamos hablar ahora sobre todo este tipo de secreciones. La misma endocrinología es una ciencia magnífica. La fisiología del cuerpo humano es algo artístico, algo sublime, algo infinitamente bello. Pero bueno, no estamos aquí en la Facultad de Medicina. Estamos aquí reflexionando para ser mejores seres humanos día con día. Y si queremos serlo, hagamos que nuestros pensamientos, nuestras acciones y todo lo que somos vaya encaminado hacia eso que queremos lograr. No seamos esa cabeza contraria de la cual nos habla el signo de O'Juan y Mey. Tomemos responsabilidad sobre nuestros actos y seamos protagonistas de nuestra propia vida. Y no solo observadores de cómo esos agregados psicológicos y esos alter egos controlan nuestra vida y nuestro destino. Y bien, hasta aquí con nuestra reflexión de este día lunes 9 de noviembre de 2020 en este despertar de Orula. Deseándoles un excelente día a todos y cada uno de ustedes. Recordándoles tomar todas aquellas precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos exige. Y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iboya, Ibochichi. Iború, Iboya, Ibi, 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 Gracias.